Buah, por fin, por dios, por fin, a ver, vamos a dejarlo cargando, vale, vamos a verlo, anda, claro, lo tenía en otra pestaña, pero hoy por fin se ha desbloqueado lo que es el window, y bueno, desbloqueado, que puedo verlo, que puedo verlo, no sé el por qué, pero por fin puedo verlo, mira, dios mío, mira como ya empiezan a abrir hueco, veis, mira como se hacen los patrones esos raros, y veis lo que hay ahí, no sé, bueno, lo que hay, lo que no se ve ahí, que habrá, bueno, fuchal, claro, por supuesto, mira la interferometría esa, que también está a punta delgada, siempre están las dos islas esas ahí, a ver, ahora he conseguido poner un poquito oscuro esto, bueno, un poquito oscuro, ya estaba oscuro, ¿no?, pero, ay, mira, hostia, mi empuja desde aquí, que he conseguido poner más nublado eso, el cielo, mira, mira, el pulpo que sale aquí, ¿veis? mira, bueno, espérate aquí, a hora este, ¿veis? que mantienen con las frecuencias de ahí, a ver, vamos a ponerlo en el modo infra, dios mío, que rotura, pero ahí están los clubes dando traya, mira, guau, pero traya, mira, mira, uy, que me ha dado hipo, guau, como lo han descuartizado todo, ¿no? ha empezado como desde aquí para allá, ay, mira, mira como se va rompiendo, ¿veis? ¿veis? mira, vamos a verlo de más cerca, hostia, que gusto, eh, por dios, poder grabarlo, venga, vamos, 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 a ver, dios, oh, se ha disminuido todo de golpe y luego ha empezado a descuartizarse todo, o sea, de golpe desde los bordes, fijaros como hace así de golpe, los bordes para abajo, mira, ¿veis? ahí, en esa, en este movimiento, irá, es como una merxa, una merxa cuando le meten fuego, irá, pero por todo, por todo esto, y esto cambia, ¿veis? es como si hubiese pasado una onda y viene desde aquí, ¿veis? viene como desde aquí, desde aquí, puede ser, aquí está, desde aquí, ¿veis? el bicharraco, eso es un radar de esos redondos, no de bola, sino, no sé cómo explicarlo, es que lo he visto muchas veces por encima, pero no me he fijado, creo que es todo esto, creo, y esto es el centro, es como una parabólica, pero, puede ser, ¿veis? a ver, la sombra está ahí, del círculo grande, pero, puede ser como hierro, ¿me entendéis? así, caca, caca, y por eso se ve lo de abajo, por eso se ve el camino este, o esto no es un camino, bueno, sí, no, no sé lo que es eso, pero, amo, ese es el radar, este es el radar, el que ha hecho eso, si es ese, el que ha hecho eso tan grande, que se ha comido toda esa nube, este, ¿veis? ¿veis esto? así, así, vamos a verlo ahora, vamos a verlo ahora, a ver, ahí, ahora, a ver, es que, hace esto así, pero es que esto también se ve que disminuye desde aquí, ¿veis? es como si disminuyese todo esto, y esto parece que hace así, disminuye todo esto, y todo el borde este, es como mandar, y puede ser que sea desde aquí, desde la mierda esta, a ver, ah, bueno, ya me he movido para atrás, vale, vale, ya empieza a quedar cepillado, ya me pone de los nervios, va, venga, vamos a dejarlo ahí, a ver, vamos a ver esto, esto, a ver, está como mantenido ahí, eh, mira, 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 como se ha ido para allá, y he visto otra cosa a la derecha, aquí, aquí, eh, eso es lo que ha disminuido todo, veis, a ver, ahora tendrá que cargar, tío, va, pero eso no es, no es un pulso de eso, como la otra vez, creo, no sé, no sé, no es como lo de la otra vez, es como un re, un error en el radar, en las imágenes de radar, pero es que hace una onda, colega, venga, vamos a dejarlo ahí ya, sí, lo dejamos ahí, bueno, a ver cuánto tiempo me, me siguen andando los radares, vamos a dejarlo ahí, y, y, y,